La hora fue sin duda, la que me hizo subir, al ver a una encendida, la luz en la ventana de David. No creas que te espío, no llego a ser tan ruido, es torpe que tú creas, que quiero sorprenderte en un desliz. Y ven que tontería, no soy nada sutil, si yo solo pasaba. Pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí, ¿qué quieres que te cuente? Hay poco que decir, quizás me vaya un tiempo, no aguanto otro coñata que empare. Te veo muy distinta, es nuevo ese carmín, que ves mucho más guapa. ¿Será que te empellece ser feliz? ¿Qué cosas se me ocurren? ¿Qué cosas se me ocurren? Todo esto es tan buenísimo, si yo solo pasaba. Pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí, pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí. Pasaba por aquí. Pasaba por aquí.